Alberto Betánces, de 84 años de edad, falleció luego de ser impactado por una motocicleta en el sector Los Espínola de esta ciudad, el pasado domingo. De acuerdo con informaciones obtenidas al momento del accidente, el motociclista estaba calibrando. Familiares del Ooxiso piden que se entregue a la justicia. Él estaba caminando por la calle principal de Los Espínola y no sé si él se detuvo para cruzar o estaba en la orilla de la calle. Lo cierto fue que un motor pasó y parece que venía un poco de pronto y se lo llevó, exactamente lo chocó, se cayó, se dio un impacto muy fuerte en el cerebro, en la cabeza. Tuvo un trauma muy severo. Solicitan el accionar de la justicia. Bueno, yo le pido a la justicia que investiguen, que den con el paradero de él, que hagan bien su trabajo para que el trabajo no quede en manos de nosotros. Voz para el DL, Joana Guerrero.